Cuando íbamos, que mi papá no llegaba a pasear, nos íbamos al río, por ahí, y ahí comíamos y todo, todos juntos. Eso es lo que se usaba antes. Pero ahorita pues ya no, ya no se puede, porque, porque ahí si lo miran que se acerca, van a decir que abuela ya se quiere ir de, para pasearse para allá de mojar. Bueno, pues aquí, pues si yo nací, pues sepa Dios donde nací, pero soy aquí de Reynosa. Lo que tengo, lo que tengo es por mí, y por mi esposa que sabe ahorrar dinero. Pues a mí me pasó una hojale de que mi madre a mí me abandonó cuando yo tenía seis meses. Fue antes que fue y me dejó ahí con mis abuelos, y dijo, ahorita vengo y hasta la fecha no. Para mí mis padres fueron mis abuelos. Mi abuelita que en paz descanse, porque ella me quería mucho y ella estaba muy apegada, yo estaba muy apegada a ella. Y gracias, pues a mi abuelo así prendí yo el oficio ese, donde era en el carretón. Mi papá empezó por mi abuelo, porque mi abuelo vivía allá en Aguascalientes, en un pueblo que se llamaba Rincón de Romos. Y entonces él dice que pues allá tenían bastante hambre, y que él todo lo que tenía lo vendió barato y se vino para acá, para Reynosa. Entonces mi abuelo cuando llegó aquí miró que pues había carretones y caballos, y miró que pues de ahí había vida, ¿verdad?, de trabajar en la basura. Y aquí pues la gente era buena gente, y en la basura pues sí sacaba para comer. Y siempre ha salido aquí de la basura, como te digo. Ya tengo yo mi trabajo, que a la hora que yo quiera pues yo me voy, con la bendición de Dios. Pues antes pues sí había más vida aquí en la basura, ahorita ya no es igual. Sí hay, pero no tanto como antes, que la gente era más buena gente. Y hoy no, la gente ahorita ya ni la basura le quiere dar a uno. Voy y traigo para comer, y a veces que saco y no saco, pero como quiera hay que seguirle adelante. ¡Namastré! No, para hacer carretones pues necesitas usted pues la bendición de Dios y comprar un caballo, un carretón y echarle chingazos. La ruta pues la haces a como quieras y conseguir clientes, cada quien hace su ruta. Cada quien, sabes, cada quien tiene sus clientes. Cada quien cobra su, cada quien da sus precios y todo eso. Y pues siempre tener bien alimentado al animal y porque es el que te da de comer y todo y tratar bien a la gente porque empezar a tener clientela y todo. Ya pues poco a poco vas conociendo más gente. Y pues gritar basura para que la gente te oiga llegar y tocar las puertas de su casa. A ver qué dicen, sí o no, pero... No, 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 no. Lima, en tenia, vienes estudiando inglés aquel lado. No sé cómo leer y escribir, hombre. ¿Se habla de inglés? Sí. ¡Namástrame! Que vives bien, que no ves tierra, todo está pavimentado, todo muy limpio y en partes. Pero allá vas a ir a trabajar, vas a ir a pagar renta, agua, luz, teléfono, gas y muebles para moverte. Si tienes familia acá, tienes tu esposo y tus hijos, tienes que mandar, ¿qué te va a quedar? No te va a quedar nada. Y luego si no eres de allá, te avientan ni lo que has gastado para llegar allá. Y te quedas en lo mismo, bata. Desde que estabas allá, tú ya pensabas en venirte a trabajar al carretón. Sí, esa era mi ilusión. Cuando yo estaba chaval, a mí siempre me gustaron los animales, los caballos. Yo mi caballo, los esparacitos, los vitaminos, les doy su maíz y su salvado, sus alimentos. Y los baños cuando hace calor. Me meto al corral y ya me ven a Dios, dirá. Cuando haya, porque cuando Dios nos da, nos da que mi marido me dice, ay Dios mío, dame tanta basura que no le hace que vaya bien cansado. Yo creo que a veces sí lo oye. Pero a veces es que no. Ya no se lo cava. Los dineros de montones es uno no te impuesto a tener. Aunque sea para pasar el día, o sea, que… o para hacer de comer y ya. Tenemos dos hijas y el nieto. La más chica tuvo un niño que tiene tres años. Es el único que tenemos, el bebé. Aquí ya no me muevo de aquí porque ya está mi nieto, mi esposa, mis hijas y siempre he sido así. Siempre he preferido yo aquí, pero a veces lo que siempre se ha visto y siempre se va a ver que siempre a uno de carretoneros siempre le viven echando, uno siempre es de lo peor. Pasa un carro y ya sabes, vamos a una rayada de madre y vámonos, hay que para allá, hay que la esquina, y no puedo decir nada porque luego, luego, tómano mal todo. No, es que sí, hay mucha gente que sí comprende a uno y mucha gente que no, que dicen no, que los carretoneros esto y los carretoneros lo otro, uno se para y se pone a barrer, les da uno bien a la gente, no es que a veces la gente quiere, pues que esto ya no, ya no se debe de ver aquí porque Reinocia es muy grande, pero pues, sí, como quiera, o sea, la gente diga lo que diga, pues uno tiene que trabajar. Una vez que hicieron un plantón ahí en la presidencia, llegaron casi, bueno, creo que casi 400 carretoneros porque querían quitarlos. Uno les hace falta tanto como ellos a nosotros, nosotros a ellos también les hacemos falta. Hay muchas personas que no lo aceptan, que el trabajo de uno sí hace falta, sí es necesario para toda la ciudad, para todo el pueblo, para toda la ciudad de Reinocia. Ya no hacemos que 400, ahora hacemos hasta 800, hasta 1000 carretones, hasta más, aparte las camionetas. Cómo pueden querer quitar a todos los carretoneros si saben que, o sea, a lo mejor ellos no saben ni cuántas familias hay que se mantienen de eso, de estar trabajando en la basura. Por eso yo creo que la gente quiere quitar a los carretoneros sin pensar que, o sea, el daño que le hacen a, o sea, a mucha gente. Uno ve, uno siente cómo la gente, a veces lo mira a uno, nomás es con el simple hecho que la gente te mire, luego lo miras cuando la gente como que te quiere humillar. Hay otras personas que no son así, que antes salen y te regalan un vaso de agua, te regalan un plato de comida, te saludan bien. Hay otros que no, porque yo me he topado con gente que le he pedido agua y me la han negado, ni siquiera de la llave me han querido dar. O sea que toda la culpa la tenemos los carretoneros. Ya en esta ciudad no podemos tener animales en esa situación de vida. Entonces ellos desde hace varios meses se les anunció que en septiembre iba a ser la fecha límite para poder cambiar la forma en que se recolecta la basura. No podemos seguir deteniendo el desarrollo de la ciudad y las condiciones en las que tenemos que estar. No podemos ser la ciudad más productiva, más pujante de todo el estado, una de las más pujantes del país y tener animales recolectando la basura. Yo mantuve, siempre he mantenido yo a mi esposa, a mis dos hijas. Les di estudio hasta aquellas que hicieron y también hasta donde yo pude, ¿verdad? Antes nomás tenía un carretón, ahora ya gracias a Dios ya tengo dos. Tenía otros, antes de eso se me murieron o se me murió uno. Sí, después me robaron uno. Cuando uno le va bien guarda un poquito, no tengo que 500, 600, guarda unos 100, 200, 150 pesos. Es lo que guardo yo. Aparte lo que le doy a mi señora, el diario, como ahora no, pues no le di. Ya el guardadito que tiene ella ahí, pues ella saca para comer y yo pues saco para darle a comer a mi caballo. Que pues uno que no esté estudiado, pues de perdido, pues que haiga de dónde vivir y no riquezas, pero pues tampoco que estemos pobres, ¿verdad? De que digan, no, hoy no como hoy. Hoy que no, pues no hubo nada de plano en la basura. A veces sí cuando, como en las temporadas que nos ha ido mal, sí me pongo a pensar, pero para qué, si va a ser lo mismo, mejor aquí me quedo. Ahorita estamos en un tiempo de que vas a la tienda, vas y vas pensando, vas a ver si no regresas o no regresas. Yo quisiera que mejor, pues tuviera más, hubiera gente más noble como antes. Que fuera como antes, sería mejor. Pero pues nunca puedes devolver el tiempo para atrás o todo. Música 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 Música